Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los lámios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz